Y bueno, antes de comenzar el video, te invito a que te suscribas, que no cuesta nada Y bueno, solamente tienes que apretar el botoncito aquí de suscribirse Una vez que ya estés suscrito, pues apretar la campanita Para que te lleguen los videos las notificaciones de cuando llegue un video O decir de cuando suba un video Simplemente es de eso, cuando suba un video Y bueno, comencemos con el video Y bueno, hola, ¿qué hace brothers and sisters? Aquí en un nuevo gameplay, porque no va a ser un gameplay chicos Solamente para avisarles que va... Si me ven así como viendo para abajo es porque estoy viendo la cámara chicos Estoy viendo la cámara porque estoy grabando obviamente en cámara frontal Pero bueno, como dije, este va a ser un... El tercer... Preguntas y respuestas No sé por qué le hice así Pero bueno, el tercer preguntas y respuestas Y bueno, este es más bien como un aviso chicos Para que pongan sus preguntas Y pues yo, pues para anotarlas todas Y pues yo, pues para anotarlas todas Y responderlas en el siguiente video Igual, este... Pueden comentar que... Que les de un saludo Esta vez no voy a poner ningún hashtag ni nada Porque por lo visto no está funcionando No lo ponen y pues no lo saludo Pero bueno, me pueden pedir un saludo en los comentarios de este video Y dejando sus preguntas en... En... Sí, en los comentarios de este video Porque no va a ser preguntas de Twitter No va a ser preguntas de Facebook Va a ser preguntas de YouTube Este... Y pues bueno, van a dejar sus preguntas En el... En... ¿Cómo se dice? En los comentarios de YouTube Del video De este video chicos Ahí pueden poner su comentario Ponen su pregunta Y ponen un saludo O sea, que el... Pues que los saludo obviamente Si quieren que los salude Obviamente Este... Y pues bueno, eso chicos Y pues... Y sí, pues eso No más No... No hay nada en especial No vamos a jugar un juego o algo No sé Pero... Eso... Vamos a responder las preguntas chicos Así que bueno Hasta el próximo video Y a... Adiós